¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Música No ya no me quito el calor al caliente Sobre ese bien con el corazón de aquel que viviendo No ya no me quito el calor al caliente Sobre ese bien con el corazón de aquel que viviendo Escóchala mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como dice, como dice, como dice Amar, 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 qué bonito es que Amar, 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 qué bonito es que Amar. 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 más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!